hola cómo están qué tal nuevamente aquí estoy con un nuevo vídeo les voy a presentar la casa de moral aquí en el centro de Arequipa como ustedes pueden ver aquí estamos en la casa del moral les voy a mostrar exactamente cómo es esta casa es el árbol de mora hemos entrado por ahí vamos a entrar exactamente por acá la casa del moral estos son los propietarios convento de la merced década de 1720 y ahí está toda la información el siglo 18 no es esto ya no es esto ya está todo Por acá hemos entrado Y vamos a ver aquí Si se dan cuenta este es el escudo 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 Este es el escudo Este es el escudo Este es el escudo Como ustedes pueden ver acá Estos son billetes Son billetes privados Estos son algunos billetes también que ustedes pueden ver acá Estos billetes me recuerdan Son de mi época Bueno eso sería todo acá cerca de la casa del moral Muchas gracias por ver el video Suscribirse que es lo más importante Para este canal Y activa la campana para que te lleguen más videos como este Si tienes un acontecimiento importante No te olvides de dejarlo en los comentarios de este video Para poder hacer un video Bueno eso sería todo Siempre me tomen la foto Bueno eso sería todo Y hasta otra nueva oportunidad Saludos Chao